Esto es Londres. Uy, esperen, época equivocada. Ahora sí, Londres, pero en un futuro no tan lejano, donde los drones están por todos lados, hay hologramas a simple vista, vehículos que se manejan solos, y también una nueva autoridad en las calles que está lista para matar a todos nuestros personajes. Bienvenidos al mundo de Watch Dogs Legion, y también a nuestro análisis. Nuevamente, Uysof apuesta por esta saga que nació con todo el potencial de ser otro de sus titanes. Y si bien no es una mala saga, Watch Dogs tuvo la desgracia de comenzar con el pie izquierdo en el 2014, pero presentando un concepto interesante que se aprecia más con el tiempo y en un mundo más turbio. Watch Dogs 2 arregló muchos errores del primer juego en relación a su jugabilidad, y mejoró casi todo. Pero su gran fallo fue no ofrecer personajes y un argumento tan serio como el primero. Pero, ¿qué podemos decir de esta tercera entrega? Legion nos lleva nuevamente a conocer otra célula de DedSec, con la diferencia de que no todo parece una compleja campaña de marketing para ganar seguidores, y estos tipos se ponen más a trabajar que sacarse selfies. La lucha contra Bloom, sindicatos criminales y la corrupción en el gobierno y las fuerzas de la ley sigue siendo el mismo lema de siempre para este grupo. Pero todo sale mal cuando intentando impedir un ataque terrorista, el mismo grupo de hackers termina señalado como los culpables, y ahora deben luchar contra todo un sistema que los quiere eliminar y que tiene como principal enemigo Albion, un grupo militar privado que pone la ciudad en un estado de vigilancia constante. En líneas generales, el argumento y los personajes vuelven al tono serio del primer juego, sin mucho que remarcar ni muchas sorpresas. Pero este es el lado de DedSec que queríamos ver, y tenemos una inteligencia artificial con sarcasmo que fue lo que más nos gustó del juego. Sí, no lo digo como chiste. Es positivo agregar que el juego tiene una estructura más lineal y clara con las misiones, a diferencia de su antecesor, donde teníamos varias operaciones habilitadas que podíamos seguir o no en simultáneo, y era para nuestro gusto algo caótico y confuso. Sin embargo, los verdaderos protagonistas en Watch Dogs Legion son todos los NPCs. Al comenzar el juego podremos elegir a quién reclutar primero, cada uno con sus habilidades, ventajas o desventajas principales, como por ejemplo tener un vehículo propio, mayor resistencia física, sacar más rápido al agente de la cárcel o tener menor movilidad por su edad. Comenzará nuestra aventura para volver a activar DedSec y liberar a la ciudad de Albion, pero al mismo tiempo deberemos pelear contra otras facciones que nos amenazarán a nosotros o a la población. El sistema de jugar con quien querramos es sin dudas lo mejor de toda la experiencia, y me atrevo a decir que es una de las mecánicas más interesantes que hemos visto en un sandbox hace mucho. Podremos cambiar entre diferentes personajes casi en cualquier momento, incluso entre intervalos en algunas misiones. Como agentes de DedSec tendremos la posibilidad de marcar a cualquier persona que veamos por la calle, ya sea un simple civil, un agente de seguridad, un paramédico, una abogada, una celebridad, a quien vos quieras, para después hablar con él e intentar que se sume a la causa. Cada personaje lleva su vida propia dentro del juego, con sus horarios y profesiones, por lo que a veces no podés simplemente hablar con ellos en cualquier momento, y hay que esperar la situación ideal. Cada uno puede tener un problema, y en relación a algo ilícito te piden que los ayudes a cambio de aceptar ser un agente de DedSec. Pero hay ciertos personajes que son mucho más difíciles de convencer para la misión de reclutamiento, o que requieren una investigación más profunda para encontrar algo que los molesta del sistema. Al ayudarlos con esos problemas personales generamos más confianza para que nos digan sus condiciones. Y existen casos totalmente opuestos donde se pueden reclutar más personas salvándolos de un aprieto en la calle. Hay situaciones donde los potenciales agentes se vuelven en nuestra contra. Un ejemplo en nuestra partida fue después de marcar a un agente de seguridad, al cual no le agradaba DedSec, pero que a pocos metros de distancia quisimos ayudar a civiles que estaban siendo detenidos injustamente. Al hacerlo, llamamos tanto la atención que otros agentes cercanos, incluyendo este sujeto marcado que queríamos reclutar. Obviamente terminamos dando una golpiza a todo el mundo para defendernos, y terminamos mandando a todos al hospital. Como efecto secundario a mediano plazo, uno de los agentes activos fue secuestrado y tuvimos que rescatarlo. Los secuestros de miembros de DedSec es algo que se puede dar ocasionalmente dependiendo de quién busque venganza por nuestras acciones. Haciendo otras pruebas a lo largo de la partida, pudimos ver cómo los vínculos familiares entre estos personajes también influyen. Por ejemplo, si ayudamos al primo o hermano de alguien que queremos reclutar, le generamos una mejor imagen de DedSec. También de forma regular van a aparecer potenciales agentes únicos que tienen una habilidad especial o un equipo más preparado para cualquier momento, como sucedió con uno armado con una AK-47. Cada personaje, como mencionamos, tiene sus propias ventajas que son de ayuda en las misiones. Por ejemplo, al reclutar personal de Albion, eso ayudará mucho a infiltrarnos en zonas restringidas, aunque debemos ser cuidadosos de no ser vistos por mucho tiempo. El personal de construcción cuenta con ventajas únicas, como llamar a un dron de carga, que sirve para transportar objetos o llegar más fácil hasta el techo de varios edificios. Hay decenas de casos más, algunos con más o menos variables que pueden ofrecer. Pero Watch Dogs Legion te ofrece que tengas la posibilidad de crear tu estrategia como más te guste para superar cada misión o situación de peligro. En nuestra partida jugamos con muerte permanente activa, una de las funciones que hacen que toda la fórmula de los NPC tenga tanta importancia, y es recomendable que juegues de esta forma. Cada gente puede ser asesinado y no ser jugable nunca más, pero no te preocupes si fallas algo en tu primera hora de juego, porque esto no se activa hasta terminar la introducción general. Los agentes también pueden ser detenidos por las autoridades, y serán liberados después de varios minutos, pero llegado el caso de que todos los agentes sean asesinados o detenidos, el juego finalizará automáticamente. Previamente Watch Dogs nos daba herramientas para piratear el mundo desde nuestro smartphone. En Legion la interacción ha cambiado y ahora es todo más directo, y de hecho se ha eliminado casi por completo el uso de un dispositivo. Como el juego se sitúa en una sociedad más avanzada tecnológicamente, los usuarios no solamente podrán hackear cámaras, dispositivos o vehículos como ya veníamos haciendo desde entregas pasadas. Los drones y robots juegan un rol cada vez mayor. Por ejemplo, ahora veremos drones de ataque o aracno-drones capaces de perseguirnos y atacarnos a pie, mientras que otros drones más pequeños pueden seguirnos a altas velocidades y lanzar pulsos electromagnéticos contra nuestros vehículos. El árbol de habilidades se ha reemplazado por un sistema de mejoras mucho más sencillo de comprender, que se desbloquean a medida que consigamos puntos de tecnología, que se pueden ganar superando misiones principales o encontrándolos en el mapa. Con estos puntos iremos desbloqueando nuevas armas, mejoras para nuestras habilidades de hackeo sobre drones, torretas o armas, e incluso podremos desbloquear nuevos gadgets. Los gadgets juegan un papel fundamental en este tipo de juegos, como el uso de aracno-drones, que es una alternativa para estar presente físicamente en cualquier instalación. Y así hemos pasado segmentos enteros de una misión, mientras que también podremos usar armas no letales contra nuestros enemigos, o armas de realidad aumentada para ocultar enemigos abatidos. Pero hackear no es la única arma que tendremos a nuestra disposición, ya que también contamos con armas de fuego y nuestros propios puños. Un cambio interesante es cómo la inteligencia artificial reacciona a nuestras acciones en combate, por lo que no van a disparar a matar a menos que usemos armas, pero cualquier acción violenta cuerpo a cuerpo tiene una respuesta similar de todos los enemigos. El sistema de combate cuerpo a cuerpo es muy simple, con botones para golpear, romper una defensa o esquivar ataques. Lo interesante es que si no hacemos un movimiento final cuando un enemigo esté en el suelo, éste se podrá levantar y seguir peleando. El equipo de US of Toronto ha hecho un gran trabajo en adaptar varias de las zonas clave de Londres en el juego. Si bien no contamos con toda la ciudad para explorar, el mapa es lo bastante grande e incluye todos los monumentos y edificios históricos importantes, así como varias calles y sitios que culturalmente tienen un gran impacto en la ciudad. Esto sigue la tendencia de la empresa de cómo representar lo más fielmente posible un lugar en concreto del mundo. Incluso viajar por la ciudad es muy veloz gracias al subterráneo que sirve como puntos de viaje rápido y aceleran mucho más nuestro viaje por Londres. Podremos encontrar los NPCs también con algunas actividades y minijuegos, como un servicio de entregas casi legal, y con casi me refiero a que es ilegal y puede que nos persigan las autoridades. O bien, podemos jugar con la pelota y quizás algún día lleguemos a la selección. Bueno, quizás o nunca pase. Pero Londres también tiene que ser liberada de Albion, y en cada distrito hay diferentes objetivos que impulsarán un levantamiento contra el régimen militar. El gran problema a nivel técnico es que faltan optimizaciones. Seguramente han escuchado del mal desempeño del juego en Xbox One X y el supuesto error de sobrecalentamiento que impide progresar en el juego. En nuestro caso analizamos Watch Dogs Legends en una Xbox One Fat y una Xbox One S como consola de soporte. Nuestra experiencia tuvo ciertos problemas con el rendimiento, teniendo que ver cómo el juego se colgaba en varias ocasiones en plena misión o al hacer algo tan sencillo como caminar. Incluso el parche previo a su lanzamiento no solucionó nada. Aunque el juego tarda más horas en cerrarse de forma brusca, sigue habiendo crasheos. La inteligencia artificial también tiene sus defectos, con personajes que a veces no pueden ver lo que tienen enfrente. Algunas animaciones o cinemáticas también pueden presentar errores, y no, acá los personajes no están camuflados o algo por el estilo. Todo el juego cuenta con textos en español, pero en cuanto a voces solo hay un doblaje al castellano, al cual se podrá acceder si descargamos el pack de voces. Es decepcionante que Ubisoft ya no apueste a un doblaje latino para nuestra región. También decepcionó a la banda sonora, que pasa inadvertida en todo el juego porque no hay radios o una forma de establecer nuestro propio playlist como pasaba en Watch Dogs 2. En definitiva, Watch Dogs Legion viene a entregarnos lo que Ubisoft ha prometido, a pesar de que el juego presenta problemas técnicos que son fáciles de señalar. Es algo que parece que Ubisoft no puede borrar de su sistema teniendo varios juegos cuyos lanzamientos contaron con varios problemas, aunque sabemos que tarde o temprano van a parchear el juego. En total, el modo historia tiene una duración respetable que podríamos estimar en torno a más de 15 horas, pero todo va a depender de cómo quiera jugarlo. Aún nos queda mucho por hacer, como varias actividades secundarias o seguir sacando logros de Xbox, que para quien esté interesado no son tan fáciles de alcanzar. Y no nos olvidemos que habrá un buen soporte post-lanzamiento, incluyendo un modo cooperativo y multijugador. En definitiva, es un buen juego. Hasta podríamos decir que se trata de uno muy bueno si no tuviera los problemas técnicos que mencionamos. Su precio de lanzamiento no lo vemos justificable en un 100%, por lo que quizás recomendaríamos esperar que alguna pequeña rebaja coincida con estos arreglos que hoy necesita. Por ahora, vamos cerrando sesión y no te olvides de seguir a Colectiva Xbox en todas nuestras redes, si no, te enviamos un hacker de Dexec para que lo hagas. Es broma. ¿O no? Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!